AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está, don Manuel? Bueno, queremos, bueno, siempre nos complace mucho hacer conexión con el Colegio de Economistas para tener un estatus general de cómo marcha la economía nacional y cuáles son las consideraciones que tiene el Colegio de Economistas al respecto. Entonces, quisiéramos comenzar nuestra conversación de hoy por esos puntos, ¿no? ¿Cuál es la concepción, cuál es el estatus que observa el Colegio de Economistas sobre la economía venezolana en este momento? Bueno, en términos generales, la economía como todos sentimos, más que la indicación, es el sentir la percepción del día a día. Bueno, está en una situación difícil, complicada, con una elevada inflación y una caída en el PIB que nos coloca en una condición de estancamiento con inflación y las perspectivas para el resto del año, bueno, no son muy promisorias y no van en esa tendencia, lamentablemente. Sí, ¿cuáles considera, doctor Francisco Chirino, cuáles considera usted que podrían ser las variables económicas sobre las cuales se podría actuar de manera inmediata? Porque en varios sectores de la economía nacional la situación es realmente de emergencia. ¿Cuáles consideran ustedes, como expertos, que podrían ser los puntos fundamentales sobre los cuales se debería actuar, las autoridades económicas deberían actuar para comenzar a resolver, comenzar a mejorar las condiciones económicas de Venezuela? Bueno, son múltiples, pero las más puntuales, unificación cambiaria, con cuatro tipos de cambio, es muy complicado, y además de uno muy bajo, a 10 bolívares, el dólar, y el otro, pues, ya muy elevado. Aunque hay una tendencia cíclica, pues, digamos, por la época de pago de impuestos, en que el dólar está con tendencia a bajar, pero después recupera su posición. Esa es una, pues, la unificación cambiaria. La otra sería, que tiene que ver con la liquidez monetaria, el cese de la emisión de dinero inorgánico, porque eso presiona, a su vez, a la inflación, a haber más dinero, más bolívares, circulando por la misma o menos cantidad de bienes. Entonces, eso crea una puja, una subasta, en donde la tendencia es alcista. Aparte de que los precios, bueno, las importaciones, en algunos aspectos puntuales, por ejemplo, la industria farmacéutica, se exclamaba en estos días, en un seminario que tiene, en una asamblea, que no le dan los insumos. Ellos no están diciendo ni siquiera, a veces, de importar, sino la materia prima, la esencia, digamos, química del producto, que ellos lo ensamblan aquí con los demás. Por lo tanto, los costos se abaratan, porque el empaque, tal, el tripac, etcétera, la mano de obra nacional. Entonces, sino que, por el contrario, están llegando productos importados totalmente, de Colombia, de Uruguay, etcétera, de América u otros países. Claro, entonces vienen a dólar libre. Sí. Ahora, a propósito de, claro, serían las medidas cambiarias. ¿Cuáles otros puntos serían importantes para que las autoridades económicas de Venezuela pudieran mejorar las condiciones económicas, visto, pues, las recomendaciones del Colegio de Economistas? Exacto. Bueno, entonces, la otra era, lógicamente, el cese de la emisión de dinero en orgánico, de imprimir bolívares, es decir, un respaldo, para evitar la presión sobre la inversión, es una medida ya monetaria. La otra es el incremento de la producción nacional, o sea, en periodos de dificultad del precio, el petróleo, pues, entonces, diversificar la producción, que más o menos, eso se creaba incentivando a los precios, los precios realistas, o sea, esa regulación de precios, desmontar la regulación de precios también. Mira, a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, nos llega una pregunta, en cuanto a las inversiones extranjeras, si podrían o no ayudar a la situación económica de Venezuela. Claro, la inversión extranjera, por supuesto, porque sería dinero fresco, que no afecta, digamos, la balanza pago, los pagos, los incentivos, los ingresos de dólares comunes. El asunto es que, bueno, el incentivo para un inversionista extranjero, el que, bueno, una buena rentabilidad, un buen pago, que pueda, digamos, repatriar el capital, los beneficios. Y, a su vez, entonces, lo mide todo por una, me dicho, como un internacional, que es el riesgo país. Y resulta que el riesgo país en Venezuela es algo elevado. Sí, bueno, queremos agradecer, doctor Francisco Chirinos, estas, vamos a decirlo así, estas recomendaciones que nos hace el Colegio de Economistas. Bueno, siempre son bienvenidas aquí en Gerencia para Todos. Y la idea es que estemos más informados de cuáles son los componentes que inciden en la situación económica de Venezuela y que todos podamos comprender eso, compartirlo, y así juntos buscar soluciones. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecol de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.